Some men aren't looking for anything logical, like money They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with Some men just want to watch the world burn Apagado, no sé qué hago, ando frustrado, soy la misma persona Solo que con más daño, daño todo lo que veo, y aún digo que soy de dos Mi rap barra baja trap, miro mismo que tu basura Yo le meto corazón y alma pura, es lo único de lo que estoy orgulloso Mi voz es mierda pero lo hago melodioso He pensado en retirarme aunque no tenga logros, no soy atractivo Ni fotogénico, ni mucho menos talentoso, me molesto porque recito orgullo Lo siento, mi cabeza prendió lo compuso, uso todo lo que me reduzo No quiero seguir siendo ese incluso, no quiero seguir, no Las luces se apagaron en la ciudad, todo volvió a ser normal No hay más cabullida, está, soy el reflejo del dolor Acá, pregunta sin alguna respuesta, quise salir esta noche Pero no tengo con quien bailar, todo lo que veo es una puta mierda No quiero seguir acá, no, no, no soy nada interesante He estado ocultando todo en el encambre, no soy fuerte He estado deseando mi muerte, no, no, no soy nadie Cierra los ojos, vivo en el aire, no, no, no soy bueno Veo sombras en mi cuarto, sereno, bitch Despierto viviendo en una realidad alterna, no soy ese perno No quiero vivir en este tiempo, no hago doble tempo No tengo talento, dejé que el flujo siguiera algo que mi alma envenena Moriré y nunca dije lo que me dejará en pena Por lo muerto sigo luchando por mi tierra Deseé dadas cosas buenas Pero la vida entrega media, se me ocurre y cordura Todo da vuelta en mi cabeza No quiero ser el típico sad boy, no quiero esa mierda No puedo hablar de muerte, pues es todo que ya ocurrió hace una década Tengo discusiones de pensamientos, he escrito montón de poemas a la mierda Esas ideas, hago prostas, puesto que no soy bueno de métricas Quiero que mi música la recite, alguien dolido, aburrido, abolido Que sienta todo lo que he sentido Que se acueste a llorar y en la mano tengo un vino Que diga estoy en la mesa, estoy hundido, estoy jodido Quiero un puto tío, fuck Estoy cansado, estoy abrumado No quiero nada, todo da vuelta ya He pensado, he llorado He sufrido, mi vida se está ya Estoy cansado, estoy abrumado No quiero nada, todo da vuelta ya He pensado, he llorado He sufrido, mi vida se está ya Lech 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 Lech